No hay mucho que la JTF pueda hacer. La JTF no me asusta nada. Advertencia, hostiles en camino. ¡Suscríbete al canal! 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 Buen disparo. Advertencia. Hostiles detectados. 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 No lo habrían hecho sentir. Excelente trabajo, agente. Brooklyn está estable de nuevo. Manhattan... Manhattan es otra historia. Pero vamos allá y veamos por nosotros mismos. Tengo algunos agentes conmigo ahora. Nos encontraremos con el agente Lao y volaremos juntos. Comasante Chang, fuera. Gracias por ver el video.